¿Qué es la Ruta de la Tapa? Estamos ante la octava edición de la Ruta de la Tapa. Ocho años ya, que me parece que es un evento totalmente consolidado, un evento que todo el mundo está esperando que se produzca y que en esta fecha, sabéis que esta fecha se eligió en su momento, porque para nosotros era una época de valle que era muy interesante llenar con acción de este tipo, de acuerdo con los empresarios de hostelería, y por eso la ponemos siempre en estas fechas, más o menos. ¿Qué perseguimos? Pues lo que decimos siempre, perseguimos promocionar nuestra ciudad, hacer acciones que nos permitan dinamizar las calles, llenar nuestras calles de ciudadanos que pasen por ellas, de gente que nos venga de las poblaciones limítrofes, y si además todo ello contribuye a promocionar nuestro establecimiento de hostelería mejor que mejor. Ellos son conscientes de que realmente no se trata de un evento para decir vamos a llenar los bares de gente, sino vamos a llenar linares de gente, vamos a llenar linares, vamos a dinamizar nuestra ciudad, y son tan conscientes de ellos que estamos hablando de 31 participantes este año. Cada año vamos superándonos un poquito más, cada año quiere participar más gente, nosotros estamos encantados de la vida, no creo que encontréis ninguna otra ruta de la tapa en ningún otro punto de nuestra geografía provincial, y seguramente de nuestra geografía autonómica, en la que participen tantísimos establecimientos, todos por agradar, todos por ayudar, todos por colaborar, y que seamos capaces de montar un evento como el que montamos cada año en nuestra ruta de la tapa. Contamos, como siempre, con un patrocinador que lleva trabajando con nosotros desde el primer año, que como vosotros bien sabéis es Cruzcampo, al que tenemos que agradecerle su participación un año más, porque no es porque se vuelque con nosotros, es que nunca, ni siquiera en estos momentos, que sabéis que no son los mejores, ha intentado rebajar su cooperación, su colaboración, siempre manteniendo todo lo que nos apoya, y creo que debemos, entre todas las instituciones que organizamos esto, agradecer su colaboración. Este año, además, contamos con Coca-Cola como patrocinador del evento, de lo que estamos orgullosísimos, y que nos gustaría que se consolidara como patrocinador del evento para próximas ediciones, es decir, que igual que tenemos a Cruzcampo, poder tener a Coca-Cola durante muchísimas ediciones más, y conseguir que, vuelvo a insistir, seguir teniendo la mejor ruta de la etapa de nuestra provincia. Y bueno, no estamos en el mejor momento, y como no estamos en el mejor momento, tampoco hemos querido tener, más que no hemos querido, no hemos podido innovar demasiado con respecto a otras ediciones. Aunque ya tenemos pensado en próximas ediciones cambiar formato y cambiar muchas cosas, pero en esta vamos a continuar con el mismo camino que hemos seguido en las últimas siete ediciones. Vamos a seguir con nuestro rutero, como he dicho, 31 establecimientos, que ahora os nombraré con nuestro rutero, y que cada participante vaya visitando los establecimientos, vaya sellando su rutero, y una vez que tenga un mínimo de 25 sellos puestos en su rutero, que pase por aquí, y el procedimiento de siempre. Recibirá o un pack de cervezas Cruz Campo, o un kit de Coca-Cola, hasta fin de existencia. ¿De acuerdo? Los establecimientos participantes este año serán Taberna Juanito, el Rincón del Pincho, Café Mañas Bar Los Jamones 1, Café Mañas Bar Los Jamones 2, Mesón Linares, Taberna La Escuela de Pachús, Cervecería Jogalesa, Taberna Alvero, Taberna La Tabla, Cuatro Naciones, Jesús Bajamón, Café Bar Al Sur, Bar Marce, Canela en Rama, Rincón de los Famosos, Taberna Los Vinos, Taberna de la Abuela, Bowling Linares, Cervecería Los Mejillones, Cafetería Restaurante La Tortuga Azul, Café Bar Stop, Cafetería La Carbonería, Taberna La Carbonería, Cafetería Félix de Amo, Cafetería Isaac Peral, Café Castellano, Cambrín Us Linares, Hotel Cervantes, Restaurante Manolete, Bar El Bosques, Café Bar Alejo y Bar Lozano. Como he dicho, 31 establecimientos. Perdonad que lo haya leído, pero no me los puedo saber todos de carretilla, porque es un poco complicado. Las fechas, que creo que no lo he dicho, del 28 de noviembre al 9 de diciembre. ¿De acuerdo? El desarrollo de la ruta. Si no me equivoco, hasta el día siguiente, lunes, día 10, se podrán canjear los ruteros rellenos para obtener los premios que nos donan nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores. Y muy poquitas cosas más que deciros. Es decir, que vamos a poner en marcha, que estamos encantados de toda la participación que tenemos, que vamos a seguir año tras año promocionando este evento, porque ya se ha convertido en un referente en la provincia de otra manera. Como bien sabéis, todos los años, posteriormente a el... o conjuntamente con la ruta de la tapa, desarrollamos un jurado profesional que se encarga de evaluar cuáles han sido las mejores tapas. Este año, y a petición de los propios establecimientos, de los propios empresarios, hemos preferido hacerlo a posteriori. Sabéis que en ediciones anteriores el jurado profesional lo que hacía era evaluar las tapas antes de ahí y decir quién eran los ganadores. Este año hemos preferido que sea a posteriori. Será el día 10 de diciembre, si no me equivoco es lunes. Tendremos ese jurado profesional que serán, o contaremos con la colaboración, igual que el año pasado, con la cuchara de palo, con los miembros de la cuchara de palo, que serán los que evalúen en un acto multitudinario al que os llamaremos a todos, invitaremos a todos a participar. Incluso haremos un esfuerzo este año y os invitaremos a participar no solo visualmente, sino intentaremos que sea también culinariamente. Y las probarán todas las tapas y decidirán en un fallo en ese mismo día qué tapas son las que han ganado este año para que podamos hacer entrega de los premios a los establecimientos, a las tapas ganadoras. Gracias.